Hoy tenemos lujazo aquí en el plató porque tenemos una invitada muy especial, una corredora de trail que también es abogada especializada en derecho mercantil y civil, nacida en Pamplona pero residiendo en Burgos, aquí ya vais teniendo más pistas de quién es este año ha fichado por Joma y ha sido una de las grandes sensaciones del inicio de esta temporada con top 5 en la MIM de Peñagolosa o la Maratón de Transburcania y victorias en el Reventón del Paso Camide Caballos, la reciente PDA de la Joca Valdarán Bayota MB Inés Astrain, ¿qué tal? Bienvenida ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, muy contenta de tenerte aquí, la verdad Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo te fue la PDA? Explícanos un poquito Bueno, pues la verdad que corrí la PDA como haciendo un cambio de calendario de última hora porque no pensaba correr la distancia PDA, pensaba ir a la de 30 pero bueno, pues no tuve una gastrointestinidad y si no corrimos en blanco así que aposté por la PDA junto con el entrenador y la verdad que con muy buenas sensaciones Buen cambio, ¿eh? La Maratón de Mumblain por la PDA ahora entraremos un poquito más en la entrevista, si te parece vamos a ver los mejores momentos de la PDA y luego hablamos un poquito más Estupendo los mejores momentos de la PDA Entramos en el último minuto ¡Veola! Los mejores momentos de la PDA ¡記INK! ¡ OBJEC da un buen potencial! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo hemos comentado antes, pero llevas un inicio de temporada espectacular con muy buenos resultados. ¿Qué valoración haces de este inicio de temporada? Bueno, yo creo que sin duda alguna la he terminado mejor que como la empecé, porque empecé con una lesión a principio de año. Y prácticamente me presenté en Transagan Canaria sin entrenar. Entonces, bueno, pues esa carrera recuerdo que me supo a victoria porque fue correr una carrera sin dolor, sin molestias, con la lesión recuperada. Entonces, bueno, de ahí, bueno, yo creo que sí que he corrido igual demasiadas carreras y creo que es el consejo que más he escuchado de toda la gente cercana. No, no me digas. Media Maratón de Pamplona en 2022, ¿no? Pero en el trail hace realmente poquito que has destacado. Yo, de hecho, recuerdo ir de ti en Maratón de Montblanc el año pasado, en 2023. Y en poco tiempo yo creo que te has convertido en una de las corredoras más destacadas a nivel español, incluso ya destacando a nivel mundial. ¿Cómo has asimilado este proceso? Madre mía, yo creo que no es para tanto. No lo has asimilado, ¿no? No, bueno, yo soy Inés, me gusta correr por la montaña y, bueno, es verdad que en ese sentido creo que soy una afortunada, ¿no? De poder haber hecho en tan poco tiempo carreras que son sueño de cualquier corredor de trail. Bueno, yo creo que, no sé si lo he asimilado, pero desde luego que soy una afortunada. También lo hemos comentado, eres abogada y lo comentábamos antes, esta mañana creo que has tenido un juicio, te lo juro que pagaría por verte con la toga. De verdad, me haría mucha gracia verte. ¿Y cómo combinas el trabajo con una, no sé si profesión, pero sí que eres atleta de élite, eso sí que lo podemos decir? ¿Cómo lo puedes combinar? Bueno, tengo la suerte de tener un trabajo que tiene mucha flexibilidad, ¿no? O sea, me explico, al final soy autónoma, me puedo organizar, quizá mi límite son los plazos judiciales, pero no me exigen estar de forma presencial en Burgos. Entonces, bueno, salvo señalamientos, juicios, que ahí sí que son citas en Burgos, pues con una buena planificación y organización, pues al final sacamos todo. Esta mañana me he levantado a las seis de la mañana para sacar el entreno antes de ir al juicio y antes de ir a Barcelona, ¿no? Pues eso, quiero decir, es organización, es más. Bueno, organización y voluntad. ¿Te planteas centrarte en algún momento solo en correr, algunos años? Bueno, a ver, sí que creo que es momento de apostar por esa carrera deportiva que estoy teniendo, ¿no? Pero es cierto que considero que es muy importante también tener otra vía de escape que no solo sea la vida deportiva. Entonces, bueno, yo creo que es bueno combinar las dos, que se complementen y que realmente disfrutes en las dos. Pero sí, es verdad que es un momento en el que tengo que disfrutar esta vida deportiva porque no la voy a vivir con 50 años. ¿Y cómo ves la profesionalización del deporte? ¿Tú, por ejemplo, podrías vivir solo de tu carrera deportiva? Bueno, yo supongo que depende de las expectativas que tengas en la vida, ¿no? Como persona o cuáles son tus objetivos en la vida. Yo creo que sí, que sí que podría vivir del trail, pero lo que te decía antes, Albert, creo que es importante también tener otra vía. Tener un equilibrio, no solo... Porque si te llega una lesión, yo creo que a nivel psicológico te afecta. Entonces, bueno, pues al final, a mí estudiar un juicio, estudiar un tema judicial, estar con los siguientes también es una vía de escape que puede complementarlo. Eso me lo dijo hace muchos años Toful Castañe. Y me decías que lo malo que si solo te dedicas a esto, el día que te va mal, o sea, toda tu vida te va mal. En siete meses has corrido cinco maratones de montaña, dos carreras de 60 y 50 kilómetros, y Chin te trae el de 16. ¿Cómo lo gestionas, esta carga a nivel físico? Bueno, yo creo que lo he gestionado bien hasta hace gama, ¿no? Al final, gracias a Dios, el cuerpo me avisó con una fatiga, con un cansancio, no con una lesión. Yo creo que lo he gestionado... Bueno, he competido mucho, quizá en muy pocos meses, muchas carreras. Pero bueno, físicamente también me he encontrado bien. Y descanso mucho también. O sea, apuesto mucho por dormir, por meterme pronto a la cama y tener horas de sueño. ¿Y a nivel mental, en algún momento has tenido algún mal momento o te has notado cansada? No, no. Estás con energía, con ganas. Es cierto, Albert, y creo que es algo que es muy bonito hacerlo público, que yo trabajo con una psicóloga desde hace tiempo, y que quizá ya trabajaba con ella antes de tener esta vida deportiva, pero que ella también me ayuda a vivir esta vida de forma real. Entonces, bueno, tengo ahí un apoyo también importante. Es interesante, cada vez hay más deportistas, corredores que usan este psicólogo. Por cierto, eres de Pamplona, te hemos visto en los San Fermines, ¿no? Sí. ¿Qué cansa más, los San Fermines o la PDA? Uf, las dos juntas. Porque ir a San Fermines casi sin haber dormido fue duro, ¿eh? Fue duro. A mí ya casi, ya me cuesta más salir que hacer carreras y otras. Y hablando de la PDA, te llevaste 5.000 euros de premios, que no está mal, y creo que detrás de este premio hay alguna historia muy bonita, ¿no? ¿Dónde lo vas a invertir? ¿En el concierto de Mana? No sé, cuéntame tú, ¿sí? ¿Concierto, vacaciones, no? Bueno, al final en este cambio de calendario me llevó a hacer un cambio de planes con mi hermana, ¿no? Que tenía un concierto muy importante para ella en Madrid, no pude estar. Entonces, bueno, por eso también me fui después a San Fermines con ella sin dormir. Espero recompensárselo de alguna forma. Tampoco estuvo mal, que estuvo con mi hermano Santi. Y bueno, pues espero por lo menos hacer un viajecillo con ella. Bueno, puedes ir a ver Mana a México, por ejemplo. ¿No? Está guay, ¿eh? Está guay. El cantante es de Puerto Vallarta. ¿Ah, sí? Y allí es la Puerto Vallarta Bayoteme, que la cogerí yo el año pasado, o sea que... Pues mira, igual tenemos que hablar de calendario, ¿eh? Y es muy guay, es muy guay Puerto Vallarta. Ahí lo dejo. Sí, sí, sí. Hablando de eso, ¿cuáles son tus objetivos para la segunda mitad del año? Bueno, la verdad que esta semana todavía no lo he hablado con el entrenador. Sí que me gustaría estar en OCC, ¿vale? Y bueno, pues si todo sale bien, intentaré estar allí. Y si no, pues la verdad que tengo un objetivo muy bonito que me quede con una espinita el año pasado y es el trapilineo. Muy bien. ¿Y cuál es tu principal motivación? ¿Qué es lo que más ilusión te haría lograr o ganar en el mundo del trail? Uf, hombre, me gustaría ganar un campeonato de España que, aunque llevo dos años haciéndolos, creo que los he hecho más por compromiso. No me los he marcado como objetivo real en la temporada, entonces, bueno, supongo que sería ganar un campeonato de España y, ¿por qué no ganar una Cegama? No, pero hay que preparárselas muy, muy bien. Sí, supongo que ya cada vez lo que toca es prepararte más, a veces, los objetivos de manera específica. Y ya para ir acabando en las entrevistas, no te vas a ir porque tenemos más cosas, pero ¿un referente tuyo en el trail? Hay muchos, ¿no? Pero quizá gracias a Joma he podido conocer a Miguel, a Miguelín Eras, y para mí es una de las personas, no solo como deportista, sino como persona más brillante del mundo. Es que vaya dos tenéis, ¿no? Miguel y Gemma, ¿eh? Y Gemma. O sea... Pero bueno, a Gemma la conocía ya de antes, hemos corrido mucho juntas. Te lo digo, pues bueno, porque lo he conocido gracias a Joma, ¿no? Entonces, bueno, es importante. Pues la verdad es que es un grande, Miguel. Es un grande en Joma o en Salomón, pero es un grande. Pues si te parece, vamos a ver y comentar juntos los mejores momentos de la Joca-Valdarán-Bayut-MV que nos han preparado nuestros compañeros. Vamos a ver el primer vídeo. Esto es la llegada de Josep Miret y Joel de Paz en la EXP, que quedaron segundo y tercero. Inés, ¿a favor o en contra de llegar de la mano? Bueno, reconozco que, bueno, que no estamos... O sea, estamos en una competición, entonces, bueno, pues que hay que competir. Pero soy de las que creo que también entraría de la mano, porque... Y lo pensaba incluso esta semana, ¿no? Hablando con Gisela, con Marta, con Mireia Pons, que me alegré muchísimo por su victoria. Que me gustaría alguna vez tenerme como rival, porque tengo vena competitiva, pero a la vez a mí me sale mucho ayudar y más en la montaña. Y bueno, pues yo creo que viviría un momento así. Yo la verdad es que no tengo sentimientos encontrados, porque por un lado creo que es muy bonito que pase esto. Y creo que es algo todavía que hace que este deporte sea puro, pero sí que es verdad que estamos en una competición y al final hay que competir hasta el final. 50-50. Yo no te lo digo, o sea, no lo digo de hacerlo todos los días, sino de forma esporádica. Al final ellos eran compañeros de equipo y los dos tienen garantizado el pase, ¿no? Sí, sí. Y no se estaban jugando igual ahí nada, pues bueno, pues la verdad es que es un recuerdo muy bonito. También es bonito. Vamos a ver el segundo vídeo de Luke Grimfeldt-Chao. Luke Grimfeldt-Chao, el ganador de la CDH, que está explicando en inglés que vio un pequeño oso y que luego vio un oso grande que creo que me has comentado que alguien también vio. Sí, no, Borja Fernández. La verdad es que cuando lo dijo dije, este chaval está cansado, está cansado, pero ahora viendo las declaraciones coinciden, ¿eh? Y creo que no iban justo en el mismo, no sé si iban los dos juntos durante la carrera. Yo corrí una vez en Montana, en Estados Unidos, y se ve que hay un montón de osos y te dan un montón de consejos y es como, bueno, que me estás contando, ¿sabes? En plan, no te gires y no corras y dices, bueno, yo como vea un oso, vamos, que vamos, que si me giro y corro, pero... Salud la adrenalina, ¿eh? Y por cierto, hablando de lo afortunados que somos, no sé si conoces la historia de Lou Grimfeldt, que, bueno, tuvo cáncer con 24 años, se murió el hermano con 25, o sea, una historia absolutamente de superación y ahí está con 30 años, ¿no? A veces la gente que lo ha pasado mal y que lo ha pasado mucho peor que nosotros, ¿no? Y cómo viven la vida, ¿eh? Bueno, yo creo que la historia de este chico, la he conocido a Rey de la Carrera, creo que la vida es hoy y creo que el deporte ayuda mucho en momentos difíciles de la vida, tanto a nivel salud física como mental. Entonces, bueno, somos muy afortunados de disfrutarlo. Y luego la actitud que tú tengas sobre la vida o delante de la vida y precisamente fijaos en el protagonista del tercer vídeo. ¡Vamos, vamos, vamos! Paul McCurry, ¿tú lo conoces? Sí, sí. Increíble. Paul McCurry que nació con hemiparesia, lo veis en el lado derecho de su cuerpo, es decir, que no se desarrolló. De hecho, le veis el brazo que no lo puede mover. Y Paul McCurry hizo la EXP en 3 horas 47, quedó el 52 de la general, de más de 800 personas, ¿no? Y es otro ejemplo de esas personas que dices... Yo corrí con él en Oman, en el desierto, y mucha gente piensa como que yo le ayudé a él, pero cuando tú vives con esta gente, ellos te dan lecciones a ti vitales, porque es absolutamente increíble. Sí. Yo recuerdo cuando lo conocí, y lo recuerdo en Ciencia Gama del año pasado, que me adelantó, porque, ojito, ¿cómo corre? Bueno, en la EXP quedó delante mío, que ya lo sabía, pero es que corre muy rápido. Y la verdad que es una persona muy, muy, muy admirable y que hay que dar visibilidad y hay que apoyar, ¿no? Porque al final, bueno, es un deporte y no tiene que tener ninguna limitación. Sí, sí, y ahora pasamos a algo más divertido, que siempre nos gusta. Siguientes vídeos. Ahí va el dron y fijaos lo que pasa. ¡Pam! Encima estaba saludando al dron, ¿eh? Y luego, en el siguiente vídeo, ahí los comentamos, que tengo una cosa pendiente con Inés. ¡Ay, Dios! Este es Jan Torrella, liderando la Sky. ¿Te has hecho mal o no? Espero que sí. Y ahora, esa conversación en catalán con Biel Raffos, que lo primero que le pregunta es si lo ha grabado. Eso me dijo. Y Biel dice, espero que sí, y Jan se ríe. Y, por cierto, no lo hemos podido poner, Inés, pero uno de los highlights de este fin de semana ha sido tu caída en plan... A la plancha. Cuéntanos qué pasó. A la plancha. Bueno, pues nada, típico, ¿no? Que vas bajando y te tropiezas con una raíz. Y la verdad que, como bien decías, fue un golpe, una caída de las que no te esperas. Y mucha gente te lo ha comentado, ¿no? Mucho cachondeo, ¿no? Sí, sí, bueno, la gente realmente se ha preocupado, ¿no? Porque como se cae, la gente piensa que me he hecho algo en la cara. Por eso luego tuve que, o sea, puse más también post cuando publiqué la caída. Porque, bueno, oye, son cosas que pasan y también está guay poder ver estos momentos en carrera. Pero, bueno, la verdad que creo que luego corrí más rápido. Fue un Inés Espabila. Y hablando de golpes en la cara y cosas que pasan, mirad el siguiente vídeo porque esto sí que se ha comentado y se ha vuelto viral este fin de semana. ¿Qué te ha pasado? ¿Aon es? Aquí, ¿no? ¿Eso es Andréu Simón? Ah, ahí hay detallament. ¿Qué haig? No, no, allà has de anar igualment. Ya, pero... No, ves seguint. Fijaos cómo va. Fija'm. L'any passat ya también vas caure. O sea, ya te vas fotre trau. Está diciendo que el año pasado ya cayó, que se dio un golpe en el mismo lado. Tampoc tens molta sangre. O sea, tens una mica, pero... Fijaos cómo va. Bien le dice, tampoco tienes mucha sangre. Y dice, bueno, tienes bastante sangre. Y aquí esto que también se ha vuelto bastante viral, porque parece que Andréu tenga una discusión con el responsable del habituallamiento, que le dicen que le tienen que desinfectar. De hecho, Andréu nos explicó que han hablado, ¿no? Y luego también otro momento que no sé si se vio, pero Andréu se sienta y se pone a llorar. Y obviamente yo sin verlo ya interpreté que no tenía que ver directamente con lo que pasó en el habituallamiento, sino que es un cúmulo de cosas que le han pasado a Andréu durante este año. Y era como... Buah, es la gota que colma el vaso. Crisis ahí en el momento. Exacto. Me he caído y un poquito fue esto lo que vivimos. Es verdad que la sangre que lleva, pues porque va justo aquí en la cara, ¿no? Y la cámara le coge muy bien. Asusta. Pero bueno, le limpiaron y pudo seguir. Y creo que ahí, no sé si va a un grupo de sexto, séptimo, octavo y terminó segundo. O sea, que esa caída no le afectó. Pero yo sí que vi el momento de bajón de, jo, no me puede estar pasando esto, ¿no? Pero luego remontó. Al final, las carreras tan largas también tienen esos momentos. Yo creo que hacen bien en el habituallamiento que lo paran, le dicen, oye, mira, tenemos que desinfectarlo. Porque igual es un cortecito o vas con la cabeza abierta. O sea, y a veces cuando haces ultras o carreras no pilotas mucho, lo paran, le hacen lo correcto. Creo que la seguridad de la gente es lo más importante. Y luego, como tú bien dices, esa sensación un poco de que te sale todo, ¿no? Pero todo ya no eso solo, sino todo. Bueno, pero ¿y cómo remonta, no? Porque ese habituallamiento, si no recuerdo mal, era el de Banarro... Barrados, sí, el kilómetro 30. Sí, eso es, eso es. Que eran los 30. Que le quedaban muchos kilómetros. Y luego lo vimos, pero entra en meta con su hijo, entra segundo, haciendo un carrerón. No sé si no se hubiera caído, no sé si hubiera pillado el Ucrinfeld Chao. Y yo creo que Andreu debe tener la sensación de que hizo bien y correcto. Bueno, pues vamos llegando ya al final del programa. Con Inés Astray. Inés, ¿has estado bien? Muy a gusto. Hasta ahora. Bueno, bueno. Porque ya sabes que nosotros aquí estamos haciendo muchos live, ¿no? Cada vez más. De hecho, tú has salido en 4 o 5 desde que llevamos de temporada. Entonces, como la cosa más, lo que hacemos en Evasión cuando venís a alguno de los atletas es vamos haciendo castings para tener gente controlada. ¿Dónde me he metido? Bueno, bueno. Entonces, yo he retransmitido con Jan Margarit, con Maite Mayora, por ejemplo, dice Borbella, y a mí algún día me haría ilusión de transmitir contigo, pero necesito saber qué tal te desenvuelves con un micro en la mano. ¿Vale? Una de tus llegadas. Yo te voy a dar el micro de Evasión TV. ¿Qué me estás contando? Ahí tienes tu cámara. Y vamos a ver qué tal es esta narración de Inés Astray sobre una llegada de Inés Astray. ¿Estás preparada? No, pero bueno. Vamos a hacerlo. Bueno, ahí llega la corredora pamplonica de 32 años, aunque afincada en Burgos, que lleva corriendo tan solo dos añitos y va directa a pegar un golpe en la campana. Inés Astray se lleva por delante la PDA, Joca, Valdarán, Bayute, Bebé. Muy bien. Te lo he hecho mal, ¿no? No, no, muy bien, muy bien. Yo creo que lo has hecho mejor que yo. No creo. Te estaba visualizando a ti. Le ha faltado un poquito de emoción. O sea, me emociono yo más cuando ganas tú que tú cuando tú ganas. Ya, pero sí, claro, pero yo me emociono mucho más ahí dentro. Exacto. Cada uno lo suyo. Tú ganas carreras y yo ya retransmitiré. Inés Astray, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a ti. Ojalá vivamos muchos momentos juntos, ¿no? Ojalá que vivamos muchas más carreras juntos, que sigas haciéndolo tan bien como lo estás haciendo hasta ahora, que realmente has hecho un inicio de temporada espectacular. Para mí eres, sin lugar a dudas, una de las grandes corredoras de este inicio de año. ¿Qué dices? Y sobre todo que tengas cabeza, que ya te lo dije, y que sigas disfrutando del trail como lo sigues haciendo. Muchísimas gracias.